La Asociación Aymara de Deportes, Suma Anatire, de la comuna de Colchane, presentó los trofeos que se disputarán los 18 equipos de fútbol participantes del primer campeonato de verano en la comuna de Alto Hospicio. Durante toda la mañana del sábado hubo diversos encuentros de fútbol para luego dar inicio a una ceremonia tradicional, en donde se exhibieron los premios y posteriormente se inauguró la primera exposición de módulos de gastronomía aymara. Si bien es cierto, el 100% de nuestra gente son inmigrantes de la comuna de Colchane, al cual necesitamos un espacio donde juntarnos, al cual hoy día nos juntamos el papá, la mamá, el niño, el abuelo, la comunidad se junta acá, yo considero que es algo extraverante, algo interesante, donde está la familia, y eso creo que es muy bueno. Los dirigentes de los clubes deportivos que integran la liga se mostraron felices de participar en este certamen que se realiza por primera vez en Alto Hospicio, además de agradecer que las autoridades se hagan presentes en la actividad. Muy contentos de participar por primera vez en este campeonato, que une tanto lo deportivo y también como lo cultural, ya que en diversas ocasiones se ha celebrado en la comuna de Colchane, pero se dio una ocasión especial ahora en unión a los dirigentes de los otros clubes deportivos para realizar esta actividad acá, que bueno, ustedes ven el resultado acá, se convoca a la familia, están participando los muchachos, las damas, y la verdad es que ha sido una acogida bastante satisfactoria. Nuestro primer campeonato se está organizando aquí en Hospicio. Primero que nada, bueno, hemos tratado de hacer lo mejor posible, yo como dirigente también, o Wilford Moscoso, que lo encabeza aquí, así que, bueno, esperar también que la autoridad nos apoye, porque hay hartas cosas que nos faltan, los vallos químicos, cosas que de repente, lo más especial también una ducha, porque no tenemos, ya, cosas que se pueden mejorar en el camino, pero es bueno que la tira llegue, porque si la tira no llega, no se hace. Otro aspecto que destacan es que el encuentro sirve para traspasar las tradiciones a los más pequeños, para que éstas no se pierdan con el paso del tiempo. Nosotros aprendimos de nuestros padres, de nuestros tataratatarabuelos, esos costos los tenemos que seguir llevando, y ellos se van en nuestra sangre, y nuestros hijos también tenemos que seguir inculcando a ellos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, y no puede perder, porque si nosotros hacemos perder, ya nuestros hijos ya no van a poder llevar las culturas que tenemos. En la víspera del Machac Mara, Año Nuevo Aymara, este 21 de junio, destacan que esta actividad sirva como complemento para esta fecha tan importante para su cultura. Con respecto, digamos, del Machac Mara, de la identidad, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, efectivamente sí, porque uno cuando emigra de su pueblo de origen, pierde su costumbre y tradición, entonces, ¿cómo nos retroalimentamos con este tipo de actividad? Ahora, si bien es cierto, ustedes recorrieron, hemos implementado, digamos, unos módulos de gastronomía, eso ya es un proceso, es un avance, de la misma manera tenemos un conjunto sicure, también está la parte de la música, entonces, y así vamos rescatando de a poco, pero ¿cómo rescatamos? Con la presencia, con la participación de distintas generaciones. Para la Asociación Deportiva Sumana Tiri, este campeonato se convierte en el puntapié inicial de un proyecto que pretende dar forma a un espacio permanente de desarrollo deportivo y cultural. ¡Gracias!